¿Quién es? Estoy confundido y no sé a quién quiero Si es a mi esposa o al amante que tengo Estoy confundido y no sé a quién quiero Si es a mi esposa o al amante que tengo Son dos cariños distintos Pero nadie me comprende Me miran y se burlan y murmuran Que estoy loco Yo quisiera que me comprendan Que son cosas del destino Pregunto si hay algún hombre Si nunca tuvo dos amores en su camino La verdad no sé qué voy a hacer Con esta mi pobre vida Si los dos son cariños distintos De ninguna me separaré Estoy confundido y no sé a quién quiero Si es a mi esposa o al amante que tengo Estoy confundido y no sé a quién quiero Si es a mi esposa o al amante que tengo Son dos cariños distintos Pero nadie me comprende Me miran y se burlan Y murmuran que estoy loco Yo quisiera que me comprendan Que son cosas del destino Pregunto si hay algún hombre Si nunca tuvo dos amores en su camino La verdad no sé qué voy a hacer Con esta mi pobre vida Si los dos son cariños distintos De ninguna me separaré Estoy confundido y no sé a quién quiero Si es a mi esposa o al amante que tengo Estoy confundido y no sé a quién quiero Si es a mi esposa o al amante que tengo Si es a mi esposa o al amante que tengo